¡Suscríbete al canal! He hecho 49, así que me tengo que apurar porque con todo lo que ha pasado con corona y todo eso, cosas han empeorado aquí en Corea. Entonces, por toda esta semana estamos en cuarentena. Así que no he podido ir a trabajo, estamos trabajando desde la casa. Empiezo a las 9, así que solo tengo 10 minutos para ponerme mi rutina de skin care. No sé si les había contado, pero cambié de trabajo, o sea, cambié de compañías. Sigo en skin care, pero estoy en otra compañía que está más grande, que muchos de ustedes probablemente lo conocen también. Pero cambié de compañía solo porque, primero que nada, no me estaba gustando nada ahí. Me encantaban las personas, amaba las personas con las que estaba trabajando. Pero lo demás no me gustaba mi trabajo ahí. Nada más no estaba contenta. Sentía que no estaba aprendiendo nada. Y pues fue todo un chorro de cosas que tenía que hacer, no sé. Entonces, bueno, acabé la semana pasada y empecé en este nuevo trabajo este lunes, esta semana. Justo cuando empecé decidieron empezar a trabajar desde la casa por la cuarentena. Y si no saben todo lo que está pasando en Corea, les dejé un HGTV en mi Instagram. O también lo pongo aquí ahorita, así que si ya lo vieron, bueno, esquipenlo. ¡Holi, holi! Así que desde la primera oleada de casos aquí en Corea, las cosas habían mejorado muchísimo. O sea, muchísimo ya podíamos tener una vida normal, ¿no? Pero nuevamente hubo un contagio por las mismas causas, básicamente, como las reuniones religiosas. Y bueno, pues porque la gente, bueno, estamos ya acostumbrándonos a la vida normal otra vez, ¿no? Entonces, esta vez el incremento diario de los casos fueron mucho más rápido de lo normal. Así que empezando el 30 de agosto, o sea, ayer, estamos oficialmente en el nivel 2.5 de la alerta de distanciamiento social. Esto significa que cerraron gyms, cafés, PC cafés, básicamente son cafés con computadoras. Clubs, pubs, iglesias, cerraron ceremonias. Ah, los cafés solo puedes hacer takeout. En los restaurantes aquí todos tienen que cerrar a las 9 p.m. También desde ahora se multa como 100 a 300 dólares por persona si no llevas mascarilla afuera. Muchas compañías como la mía empezaron a trabajar otra vez desde la casa. Por último, quiero decir que espero que todos estén súper bien, saludables, bien en sus casas, trabajando o estudiando, lo que sea que están haciendo. Les mando muchos abrazos y muchos besos a todos ustedes. Especialmente a todos los que están trabajando en el hospital, ayudándonos y protegiéndonos de todo este virus. Pero sí, con todo lo que está pasando, estamos en cuarentena y por eso estoy trabajando en casa. Todos los días estoy aquí en casa. Así que hoy les voy a enseñar un G-Vlog de mi cuarentena. Como trabajo a las 9, me despierto como 30 minutos, 40 minutos antes. Me baño, me lavo los dientes, me pongo mi skin care, me tomo mis vitaminas. Y así empezamos el día. Llegó otro tifón a Corea. Este es el segundo este mes. Y vean las nubes. Ayer en la madrugada estuve despertándome todo el tiempo por el sonido del viento. Parece que este mundo está acabando. Pero aunque el mundo acabe, seguimos con trabajo. Así que voy a hacerme un cafecito. Cuando empiezo trabajo me gusta empezar con mi agenda. Así me gusta escribir todo lo que tengo que hacer hoy. Y después lo divido entre tiempos. O sea, que voy a hacer desde las 9 hasta las 12. Ya que a las 12 y media es tiempo para comer. Después desde las 1 y media hasta las 6 trabajamos otra vez. Así que así divido mi tiempo y organizo mi tiempo mejor. Y ya cuando tengo todo lo que tengo que hacer, aquí escrito, voy uno por uno haciéndolo. Ahorita estoy haciendo tipo un storyboard. O sea, tengo que escribir y diseñar cómo queremos que tomen las fotos de nuestros productos. Y después cuando nos dan esas fotos y videos finales, yo los edito y ya los subimos en el internet. Aquí tenemos un cuarto en nuestra casa donde mi papá lo usaba para su trabajo. Ahí está. Y este es donde yo trabajo ahorita. Hace demasiado... ¿Escuchan eso? Es el viento por el tifón. Bueno, aparte de corona, que está mal, ahora tenemos un tifón. Lo mejor de poder trabajar en casa es que puedo nada más poner música y escuchar música mientras que trabajo. Porque cuando estamos en la oficina sí puedo escuchar música. Pero como hay gente que empieza a hablar conmigo al lado de mí, pues no me pongo mis AirPods. Pero a veces sí me siento sola trabajando en casa todo el tiempo. Aparte porque apenas empecé en este nuevo trabajo. Y la verdad no sé mucho, no sé qué hacer. Necesito ayuda aún. Pero como estoy sola, sí está difícil. Pero los veo después. Ya son las doce y media, significa que podemos comer. Y hoy tenemos curry. Cuando estoy en la oficina afuera, después de comer con mis compañeras, siempre vamos a un café a tomar algo como postre, ya saben. Y como en la mañana ya tomé café, hoy voy a tomar esta cosa que se llama mi té. Es básicamente chocolate. Y lo que me encanta de esto es que no lo tienes que poner en leche. Lo puedes poner en agua. Porque a mí no me gusta el leche tanto, así que lo pongo en agua. Aquí tengo mi agua. Es bueno tenerlo caliente. Pero pues hay que ver. Tenemos una hora para comer y descansar en el medio. Cada compañía es diferente. Pero nosotros tenemos desde las doce y media hasta la una y media. Ya son las una y dos. O sea que solo tengo treinta minutos más. Pero lo malo de estar en cuarentena y quedarnos aquí en la casa trabajando. Es que no puedo estar comiendo y hablando y no sé, estar con mis compañeras de trabajo. Creo que eso es lo que hace trabajo más divertido, ya saben. Poner. Normalmente trato de no tomar algo súper dulce todos los días en el trabajo. Siempre trato de nada más tomar agua, mucha agua o café. Solo tomo como algo dulce y tipo postre los viernes o los lunes. Pero hoy es el jueves y me asustan mucho por el video que voy a subir mañana. Así que me voy a tomar este. Se llama mi té. Creo que le puse demasiado agua. Pero está bien. Este tifón sí está intenso. Las nubes se están moviendo súper rápido. El viento está loco. Ahorita mi novio me acaba de mandar un mensajito. Que está trabajando afuera. Y dice que siente que va a empezar a volar por todo el viento. Otra vez a trabajar. Me cambié porque se me ensució. Ustedes los que han estado trabajando y estudiando en casa. ¿Qué les gusta más? ¿Estar en casa o estar en la oficina o en la escuela? Porque creo que me gusta estar en casa porque puedo estar así súper cómoda en mi casa. Pero al mismo tiempo, no sé, se siente muy sola. Me gusta estar con mis compañeras. Definitivamente no me gustaría tener clases en casa por internet si fuera estudiante. Porque a mí lo mejor de estar en la escuela era estar con amigos. Díganme qué piensan abajo en los comentarios. Ya tenemos que trabajar otra vez. Hoy después de trabajo van a venir conmigo a que me corte el pelo. Finalmente. Odio cuando mi pelo está así. Me gusta un poquito más corto. O ya más largo. Pero esto, así ahorita, no me gusta. Que me lo voy a cortar otra vez. Ustedes ya saben que siempre me lo corto. Ya son las tres y media. Ya casi acabamos con trabajo. Tengo que hacer un video en TikTok con unos productos de nuestra marca. Entonces voy a hacerlo aquí en mi cuarto. Estoy pensando dónde hacerlo. Aquí tengo unas telas que había comprado para hacer mis videos de YouTube. Así que creo que voy a usar esto mejor. Y pues vamos a trabajar aún más. Esta es la parte que me encanta porque puedo hacer contenido que me encanta. Y híjole, vean. Vean qué bonito el día después del tifón. Ya sé, ya sé. Mi ventana sí está un poco sucia. Ya sabemos, ya sabemos. Pero aún así, wow. Está muy bonito afuera. Qué triste que no podamos salir ahorita. Pero bueno. Vamos a hacer este video. Primero quiero planear un poquito cómo lo voy a hacer. Voy a buscar, voy a ver algunos videos sobre este producto. Porque como soy nueva, aún no conozco los productos 100% bien. Así que voy a investigar un poco. Después vamos a hacer el video. Los veo después. Ok. Tengo una idea. Así que saqué mi luz. Tengo mis productos aquí. Y vamos a hacer este TikTok. La verdad es que creo que el TikTok es lo más difícil. De hacer. Hay que ver qué sonido. Vamos a escoger. Se me entró algo en el ojo. Ok. Primero vamos a tener que escoger una canción. Quiero algo súper como rutina de mañana. Tipo calmado, relajante. Ya saben. Después vamos a quitar todos los filtros. Ahora lo primero que vamos a hacer creo es... Primero me voy a cambiar. Mejor, ¿no? El negro. Ahora vamos a enseñar el producto. Y para esto... Y para esto... Ya acabé con el TikTok. Ahora vamos a ir a editar el video. Y a mandárselo. A ver qué dicen. Qué piensan de esto. Vean. Tuve que estar agarrando esto. La luz. Con mis labios. Porque no tenía otros manos. Tenía que usar mis manos para el producto. Así que tuve que agarrar esto con mi labio. Y ahora ve. Y ya que acabamos con el TikTok. Acabo de editarlo en mi compu. Vean. Se los enseñé a mis compañeras. Y ahorita estamos viendo qué vamos a hacer con este video. Si lo vamos a subir. Si lo vamos a hacer otra vez. Mejor en la oficina. Todo eso, ¿no? Ya son las 4.40. Significa que tengo una hora y 20 minutos. Hasta que acabemos con trabajo. Hoy después de trabajo. Vamos a hacer un poquito de yoga. Porque como ustedes ya saben. Bueno, no sé si saben. No sé si les dije. Pero hace unos... Hace como un mes. Me lastimé la espalda. Dejé de ir al gym. Porque ya no pude. No me dejaron ir. Tuve que ir al hospital todos los días. Ya que está mejorando. Me dijeron que podía hacer un poquito de yoga. Después de hacer yoga por unos meses. Creo que voy a poder ir al gym. No sé. Nadar o otro deporte. Pero sí. Entonces. Como estamos sentados todo el día. Voy a hacer como 20-30 minutos de yoga. Y luego vamos a ir a cortar este pelo. Ahorita cerraron todos los gyms. Así que. Por ahora vamos a hacer yoga. Después cuando abran los gyms. Nada más. Creo que voy a tener que ir a hacer cardio. Y yoga. Ahí adentro del gym. Porque no me gusta hacer yoga en casa. Nada más no. Pero sí. Esta semana lo tendremos que hacer así. Por cuarentena. Y sí. Seguimos trabajando. Muy aburrido el día. Pero estoy de buen humor. He estado escuchando música. No sé si ya han escuchado Ice Cream. De Blackpink. Y Selena Gomez. Déjenme saber qué piensan de la canción. La verdad se me hizo como meh. Creí que iba a estar mejor. Pero como que no sé. Está ok. Pero sí. La canción sí me puso de buen humor. Y sí voy a seguir trabajando. Los veo probablemente cuando ya acabe con trabajo. Mejor ¿no? Acabamos con trabajo. Acabé un poquito más tarde de lo normal. Son las 6.20. Y antes de ir a cortar mi pelo a las 7. Vamos a hacer un poquito de yoga. Yo como ya había ido al hospital. Y en el hospital me dijeron mis problemas. Básicamente lo que tengo es. Que me duele en la espalda. Aquí abajo. Esta parte. Tenemos un músculo aquí. Esta parte como que. No se estira muy bien. Entonces tengo que estirar. Es todo muy muy bien. También una de las causas. Es que siempre estoy sentada así. Y es muy muy malo. Para tu espalda. Entonces yo siempre estoy tratando de sentarme mejor. Con buena postura. Como yo ya sé cuál es el problema. Busco en YouTube. En yoga para eso. Que se llama SOAS. Entonces. Pues siempre estoy viendo videos. De cómo mejorar mi postura. Qué hacer. O qué ejercicios hacer para mejorar. Porque no quiero. Solo. Buscar en YouTube. Ejercicios para la espalda. Cosas así. Porque cada persona tiene problemas diferentes en la espalda. Yo les recomiendo ir al doctor. Saber exactamente cuál es el problema. Y después. Buscar ejercicios. Y hacer lo que tienes que hacer. Para mejorar. Entonces. Yo hago este video. De yoga with Adriene. Es 20 minutos. Es corto. Pero ayuda muchísimo. Después de un día de trabajo. Hacer este video de 20 minutos. Literal. Te relaja. Mi cuerpo se siente súper bien después. Así que vamos a hacer esto. Después vamos a ir. ¡Gracias! Ya acabamos. Como pueden ver. Me corté el pelo. Sí me lo corté bien corto. Estaba caminando a casa. Después de cortarme el pelo. Fui a comprarme un vino. Pero no tenían el que quería. Así que no me compré mi vino. Tal vez mañana. Como mañana es viernes. Mañana me tomaré mi vino. Me bañé. Bueno. Solo mi cuerpo. Porque estuve sudando. Como loca. Haciendo el TikTok. Los TikTok son demasiado difíciles. Y no sé cómo le hacen. Mi piel ha mejorado mucho estos días. Solo porque no me he puesto tanto maquillaje. Estoy muy feliz con mi piel. Hoy apenas nos contaron. Que vamos a tener que trabajar en casa. Hasta martes. La siguiente semana. Solo era. Se supone que era hasta mañana. En el viernes. Pero no. Y pues no sé. No sé qué está pasando la verdad. A veces me pone súper ansiosa. Todo esto. Lo que está pasando. Con el tifón. Y el virus. Todo eso. La verdad no me gusta ver las noticias. Especialmente. Antes. Me encantaba ir en Twitter. A leer cosas. Pero ya no. Como que me da mucha ansia. Leer todo lo que está pasando. Debemos de estar atentos. De lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero al mismo tiempo. Creo que. Puedes como. Darte un tiempo. Para ti. Para que puedas concentrar. Y enfocar en lo positivo. Y en ti misma. Aunque. Hay muchas cosas pasando. En el mundo ahorita. Días así. Como la mía. En cuarentena. Trato de usar todo el tiempo que yo tengo. En mi casa sola. Para poder hacer cosas. Que. A mí me gustan hacer. Por ejemplo. Hoy. La verdad. No se supone que iba a hacer un video. Pero pues decidí a hacer un G-Blog. Fue un día muy bueno para mí. Me siento muy bien. Y ahorita. Vamos a ir a cama. Creo que voy a relajarme un poquito. Tal vez leer un libro. Si me están siguiendo en Instagram. Saben. Pero. Ya empecé a leer un libro. Insoportable levedad del ser. Este libro. Ya lo había leído dos veces en inglés. De Milan Kundera. Pero hace como unos meses. Lo compré en español. Y decidí leerlo otra vez en español. Tal vez. Voy a ir a comprar más libros después. Pero. Por ahora. Como no tenía un libro. Empecé a leer esto otra vez. Pero me encanta. Es uno de mis favoritos. Pero. Sí. Voy a ir a relajarme. Me espero que estén súper súper bien. Saludables. No olviden. A tomar sus vitaminas. Tomar su agua. Hacer su ejercicio. Amarte a ti misma. A ti mismo. Todo el tiempo. Darte besitos y abracitos. Todo el tiempo. Pues sí. Espero que les haya gustado mucho mucho. Mucho. Este video. No olviden darle un like. No olviden suscribirse a mi canal. Si no, lo han hecho. Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video. Adiós. 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 Adiós.